Antes de comenzar el triatlón practicaba natación y llegó un momento en el que quise cambiar un poco de deporte y en ese momento un amigo justo me dijo que lo quería probar que iba a empezar y siempre me había gustado también correr que llevaba ya un par de años corriendo y siempre me ha gustado la bici y decidí aventurarme con él como quien dice. Me puse unos objetivos y los he cumplido e incluso he tenido resultados también que no me esperaba y la verdad es que estoy muy contento. Por un lado en cuanto a equipo diría que el reciente ascenso que hemos tenido a segunda división y como a nivel individual pues diría el triatlón del Ekeitio en el que pues por sorpresa para mí conseguirse el campeonato de Euskadi. Diría que la palabra con la que lo defino es sorpresa, no me lo esperaba para nada y de hecho hasta que me di cuenta después de cruzar la meta pensando un poco que dije uy si creo que si el primer Euskadi Duren entra a la meta y yo diría eso sorpresa. Yo diría que no tengo un triatlón así en mente que no haya hecho y que quiera hacer pero bueno pues como he dicho que uno de los objetivos puede ser el Campeonato de España pues allá donde se haga ese campeonato el año que viene. En el equipo tenemos bicis Orbea, yo en concreto la Orbea Orca Aero y he de decir que desde el primer momento en el que me subí a ella pues yo se lo comentaba a todo el mundo me dio buenas sensaciones. Ya desde el primer día no necesité ni un segundo día para tener como ese feeling con la bicicleta y sobre todo después de haber hecho el estudio mecánico en el que ya cogí las medidas ahí ya muchísimo más todavía. Fui a la policlínica porque por recomendación y por que conocía a la persona que me iba a realizar el estudio y he vuelto no únicamente por eso sino porque creo que ha realizado un buen trabajo conmigo y ha sabido pues adaptar bien la bicicleta a mis características. Al final andes más o menos pasas tiempo encima de la bicicleta y creo que es primordial ir cómodo en ella y por otro lado que en ningún momento he tenido ningún problema de salud, ningún dolor ni ninguna molestia. La verdad es que en ese aspecto no me puedo quejar.